La madrugada de este 26 de noviembre, la Fiscalía General de la República llevó a cabo un operativo en el Departamento de la Libertad, La Paz, San Vicente, Cabañas y Cuscatlán. Durante el mismo buscaron hacer efectivas más de 200 órdenes de captura a miembros de la pandilla MS y 18. Resolviendo más de 100 casos vinculados a homicidios, desaparición de personas, privación de libertad, extorsiones, robos, delitos relativos a la violencia de género y agrupaciones ilícitas. Uno de los casos principales es la desaparición del concejal de Jicalapa, hecho ocurrido el 2 de marzo del presente año cometido por miembros de la pandilla MS de Jicalapa. El Fiscal General de la República, Raúl Melara, aseguró que dicho operativo está enmarcado en el Plan Escudo Regional, con el esfuerzo mutuo entre las Fiscalías del Triángulo Norte y el Gobierno de los Estados Unidos.